Circulará tal vez con libertad la mercadería y los hombres por el Mercosur, si previamente circulan por nuestras cabezas las ideas con libertad. Y ello significa, si logramos interpretar con claves parecidas la época y el mundo que nos toca vivir, y sobre todo, ¿a dónde vamos? El mensaje del Mercosur es la unificación de América del Sur en el marco de su economía y en su autodefensa. Esto nos surgió para ser un proyecto congelado. Esto surgió como un camino de juntarnos, porque esa es la necesidad de la autodefensa de futuro. Por lo tanto, este paso de institucionalizar no es perder soberanía, es dar garantía para que otros vengan. Ahora, debemos de cumplir el papel de construir una parte de economía complementaria, deliberadamente, no porque creer ilusoriamente que vamos a arreglar por esa vía el camino de la integración. Debemos de luchar porque la burguesía paulista se haga cargo de generar empresas aliadas y no colonizadas en toda América del Sur, juntar a los empresarios, porque hay que crear nuestro sistema de empresas transnacionales, pero que nos representen a todos. Debemos de luchar por juntar las universidades. Falta el Mercosur de las universidades públicas. Porque tenemos que construir la interdependencia sin pisar a nadie. Y esto es una cuestión de conciencia, no es un mero producto de mercado. Esto no puede quedar en una historia de negocio y de balance. Va mucho más allá de ello, es la defensa de un patrimonio histórico y cultural común que tenemos frente a un mundo que se estrecha cada vez más. Finalmente, estamos en la puerta de una civilización digital. Dentro de poco las masas que manejan internet nos van a pedir cuentas. Y nuestros viejos partidos no van a saber ni para dónde agarrar. El mundo está cambiando. Me hago esta pregunta. La democracia representativa tendrá que abrirle paso a alguna forma de democracia digital. Como viejo libertad yo sueño que sí. Pero yo no voy a vivir en ese tiempo. Pero la economía, la sociedad, los valores, la apertura del mundo, la tolerancia humana, el patrimonio cultural deben de estar en línea a ese mundo hacia el cual caminamos. No se puede hacer alta política si no se tiene un sistema de visión que nos ayude a caminar. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente Pepe Mujica.